Bueno Camilo, pues te he traído aquí porque tenía una duda respecto a esa red social donde tú estás trabajando, que yo la desconocía completamente, de hecho pensaba en mi ignorancia que era muy parecido a Yahoo Answers o a Stack Overflow y luego explorando un poquito me he dado cuenta que es una red muy completa donde está más cercano a lo que sería Twitter o un Facebook que más a lo que sería un foro. O un Reddit. Entonces te quería preguntar, ¿qué es Quora? Eso para empezar. Bueno, primero muchas gracias por la invitación Andro, así que para mí es un gusto estar acá, conversar contigo y estar en formato video, que es algo bastante curioso y aparte que no participo mucho en conversaciones por video, siempre estoy en el podcast, así que es bastante raro pero a ver muy divertido. Bueno, Quora, yo soy un usuario de Quora, soy un usuario de Quora que en realidad lo conocí en el 2012, Quora surge en 2010, es una aplicación de Estados Unidos, fue creada allá por estos empleados de Facebook y ellos crearon esta aplicación, Quora, que la idea básica es de hacer preguntas y tener respuestas. Muy parecido a lo que es Yahoo Respuestas, pero con algo especial que se le da mucha importancia a los especialistas. Es decir, a la gente que tiene ya sea mucha experiencia o tiene algún grado académico, es decir, se le da mucha preponderancia a lo que esa persona sabe del tema. O sea, si una persona pregunta sobre informática, se espera que un especialista de informática pueda dar una respuesta. O sea, son respuestas bien elaboradas, bien profundas. Entonces es una red social que invita a todas las personas que son curiosas por el conocimiento a aportar ahí. Entonces es una red social con un toque bastante más formal, por así decirlo, comparado con otras redes sociales y donde hay gente curiosa de distintas temáticas. O sea, puede ser toparte con personas que saben de biología, otras que saben de arte, otras que saben de física, otras de ingeniería o de informática. Es un mundo muy, muy, muy interesante. Y eso es un poco lo que es Quora, ¿no? Sí, de hecho me sorprendió porque al entrar había una especie de nube. Supongo que tú esa especie no la has vivido porque, claro, ya hace mucho tiempo que estás. Pero entras y tienes temas super aleatorios. Pues de historia, de HTML, de psicología, de cirugía y aficiones de montar barcos en botella. Yo qué sé, cualquier historia. Y con esa selección luego te hace una sugerencia. Que de hecho, esta anécdota te la conté por WhatsApp, de que salías tú el primero dentro de toda la selección que yo había hecho. Estabas ahí y un poquito después de entrar me di cuenta que era muy parecido, al menos en formato Facebook, el antiguo. Entonces estamos hablando de que esto va más allá de un foro. Esto es una forma de contactar a profesionales entre sí, de compartir conocimiento. Exactamente. De hecho, el tema, como te mencionaba, es muy importante las credenciales de las personas. A diferencia de otras redes sociales como Twitter, que cualquier persona puede comentar, en Quora se les da los likes, por así decirlo, los me gusta, que se les dan respuesta. No tiene que ser cualquier tipo de respuesta, por lo general. Tiene que ser respuesta un poco más elaborada. La gente espera que no sea solamente un párrafo, sino que sea un poco más larga. Ojalá con alguna referencia. Ojalá bien escrito también. Será de mucha importancia al escribir bien. Si no escribes bien, generalmente te hacen sugerencias. Otro usuario, yo mismo, es una de las personas que se va retroalimentando. Yo recuerdo cuando recién comencé a escribir, escribía muy mal. Y había personas que me hacían sugerencias. Mira, aquí te faltó un H, aquí te faltó una coma. Ay, qué doloroso, ¿no? Era al principio, yo lo encontré muy genial porque iba aprendiendo rápidamente, ¿no? Y a medida que iba escribiendo mejor, iba explicándome mejor mis ideas, iban apareciendo personas, te iban dando like. Entonces así iba como surgiendo. Y al final se puede ver casi en una adicción, porque si te gusta escribir y leer, es así. Pero bueno, yo pasé muchos años en Quora, en inglés particularmente leyendo, simplemente, solo leyendo. Hasta que ya en el 2017, cuando surge el Quora en Español, recién ahí me atrevo a escribir. Porque ya como que tengo mucha más soltura en mi idioma nativo. Y a través de los likes, ¿es la única manera en la cual se clasifican o se destacan buenas respuestas? ¿O es más un tema, como tú has comentado, de si tiene mucha calidad esas respuestas, pues de forma orgánica también va destacando? Bueno, hay muchas variables, como está las credenciales, está el tamaño de la respuesta, si la respuesta tiene imágenes, la cantidad de likes. ¿Quién te da el like, por ejemplo? Es igual muy importante, si es un usuario importante, es igual que tiene mayor peso. Pero el algoritmo de 100 Quora es totalmente un misterio. El algoritmo de cómo clasifica la respuesta, porque Quora al final de cuentas es una empresa privada. Y ese es el gran misterio de Quora, es como el algoritmo de Google, ¿no? Es un motor de búsqueda. Bueno, Quora, su algoritmo, su corazón, es cómo clasifica la respuesta. Y, bueno, muchos usuarios, de hecho grandes escritores de Quora, se fueron de la plataforma porque no estaban de acuerdo en la manera que el algoritmo estaba funcionando en los últimos años, porque ha ido cambiando cada año, porque sienten que muchas veces la respuesta, su respuesta, que ellos con mucho trabajo desarrollaron, escribieron, no se le valora en un buen ranking, no aparecen en el primer lugar, no están en el segundo, están mucho más abajo. Entonces, ese tipo de cosas no han ocurrido y muchos, bueno, se han sentido un poco decepcionados por la plataforma, por ese aspecto. Pero, bueno, hay otras cosas que también son muy positivas. Sí, hablando de algoritmos, de evolución, a ver, el otro día lo estaba mirando en Wikipedia, de hecho voy a abrirlo en un momento, y vi que estaba fundado por uno de los ex CEO, perdón, un antiguo CTO de Facebook, Adam D'Angelo, y luego un amigo suyo, supongo que sería Charlie Chivir, o Chever. Creo que los dos trabajaban en Facebook también. Vale, que recibieron un capital de mucho, más de lo que cabe en una maleta, ponían 86 millones de dólares, según rumores, que eso en billetes de 500 no te cabe en una mochila, o sea, necesitas varias. Y hay una evolución, ¿no? Donde han intentado influenciarse con Wikipedia, también un poquito con lo que tú has comentado, Yahoo Respuestas, Reddit... De hecho, ellos decían en el 2014, Quero está evolucionando hacia un Yahoo Respuestas más organizado, un Reddit con más clase, una Wikipedia obstinada. Recibieron más financiación, fueron creciendo a varios idiomas, ¿no? Varios países en el 2015, y lo último, lo último, lo último que está aquí, es que en el 2021 Quero eliminó el requisito de que los usuarios usaran sus nombres reales, y permitió que los usuarios utilizaran seudónimos. O sea, que esto está vivo. O sea, no estamos hablando de una plataforma que se hizo, murió, y ahora se mantiene a base de usuarios, ¿no? O de publicidad. Sí, no, Quero actualmente tiene bastantes usuarios, obviamente no tanto como Twitter, o como ese tipo de redes sociales, pero es una red social donde uno encuentra a personas muy valiosas, en el sentido. Tengo grandes amigos que los conocí a través de Quero, y que hasta el día de hoy los tengo. De hecho, muchos de ellos fueron invitados al podcast, y ha sido extraordinario. Yo he conocido personas maravillosas ahí, gente con una enorme curiosidad por aprender. Y una de las cosas que me he olvidado mencionar, que no tan solo Quero son, la idea es responder cosas precisas, o porque alguien podría pensar que es un poco más como académico. No, más bien es como una combinación de la experiencia personal con su conocimiento más formal. Es decir, hay cuestiones como, preguntas como, ¿qué tiene que saber un programador senior para hacerlo? Entonces alguien te cuenta su experiencia, que cuando trabajó en una empresa, tuvo estas vivencias, ese tipo de cosas que no te lo enseñan en la universidad, y que a veces no aparecen tampoco en un libro, sino que son como el trato con las personas. Bueno, ese tipo de respuestas, que tienen un gran componente humano, personal, aparecen en Quero. Entonces ese tipo de cosas es muy genial, que muchas veces en otras redes sociales no aparecen. Y aparecen porque, claro, las personas que están respondiendo ahí, le ponen mucho empeño, hacen una respuesta bastante detallada. ¿Y no es una pena que sea un contenido privado? En otras palabras, que tú desde el buscador, desde Google, no puedas acceder a ese contenido. Sí, bueno, sí, obviamente es una pena, pero claro, igual entiendo que en parte Cora tiene que sostenerse de alguna manera. O sea, en resumidas, cuesta cómo ganar dinero. Y creo que sus mecanismos que ellos encontraron hasta ahora, creo que en los últimos años añadió otras opciones, era el tema de la publicidad, sobre todo en inglés. O sea, la publicidad interna, o sea, las personas que ocupan pueden ver la publicidad directamente, que todo esté dentro, o tu contenido entró en Cora. Y ahora creo que en inglés habilitaron un programa que se llama CoraMás, que es para los usuarios que tengan un contenido premium, por así decirlo. O sea, los escritorios van a poder ganar dinero, y otras personas van a poder suscribirse a este programa de CoraMás, para ver respuestas que están hechas como para, de usuarios que tienen contenido exclusivo, ¿no? Vale, esto es un... Es algo nuevo, es algo raro. Es un only fan del conocimiento. O sea, aquí estamos... Bueno, ese fue uno de los grandes problemas que tú... Uno de los grandes quiero que tuvo Cora fue en el 2019, por ahí, cuando subió un programa de compañeros. Y ese fue que creó un enorme revuelo. Muchos escritores, de hecho, se fueron por ese programa. ¿Por qué? Porque ese programa le pagaba a las personas que hacían preguntas, solamente. O sea, lo que estaba haciendo Cora es buscar, es generar tráfico. Entonces, ¿cómo generar tráfico? Creando preguntas. Y lo que pasó es que muchas preguntas eran de mala calidad. Eran... Y los escritores, las personas que hacían prácticamente ensayos, yo te digo que hay personas que hacían prácticamente ensayos académicos ahí, o sea, en hora y hora de trabajo, no recibían ni un euro. Pero en cambio, las personas que hacían preguntas sí estaban ganando dinero. Entonces, para muchos eso fue muy injusto. Y se fueron de la plataforma. Y creo que recién ahora, con este programa de CoraPlus, por fin los escritores, eso en el corazón de Cora, van a poder, creo que, recibir algo. Quizás sea una oportunidad para reivindicarse con sus escritores. Y hablemos de ti, Camilo. Mójate. ¿Tú ganas dinero con esto? ¿O esto lo haces por amor al arte? No, esto es totalmente de amor al arte. En Cora, yo he ganado otras cosas. Amigos, personas a las cuales me puedo tomar un café, o le puedo pasar... De hecho, la persona que... Carlos Lauterbach, la persona que escribió mi prólogo en primer libro, lo conocí a través de Cora. Él escribió el prólogo en mi libro. O sea, ese tipo de personas, ¿no? Que son personas muy comprometidas, que tú le puedes mandar un borrador a tu libro, te lo van a leer, no te van a pedir nada a cambio. Son personas con un enorme compromiso, curiosidad, por el conocimiento. Y eso es genial. Y yo lo he encontrado... Muchas de esas personas lo he encontrado solamente ahí. Y bueno, en realidad yo no he ganado nada con eso. Simplemente lo que te comento, ¿no? Muchas amistades que es algo para mí mucho más valioso. Y una de las cosas que también tiene Cora es que te lo reconoces de alguna forma. Ya, como esa insignia de escritor destacado, que más que mal te sirve porque mucha gente te empieza a seguir o te empieza a comentar cosas, te valía de alguna manera, ¿no? Igual, por un lado, yo lo encuentro valioso porque, de hecho, los dos primeros libros que escribí en mi descripción, en la contraportada, lo primero que pongo es Cora. Yo me siento muy orgulloso de decir que soy escritor destacado en Cora porque creo que la respuesta que hice fue de mucho trabajo. Y al final pongo mi grado académico de distinción mástica en el máster y la ingeniería. En realidad para mí eso tiene segundo plano. Para mí el primero soy escritor destacado en Cora. Para mí eso es un mayor orgullo porque yo, como te comentaba, estuve varios años leyendo un Cora en inglés y ahí había gente realmente que yo admiro hasta el día de hoy realmente notable. Entonces, para mí ser parte de ese grupo era algo excelente. Así que eso fue lo que he ganado. Es que eso no tiene precio. Da igual cuánto te pongan. Estoy seguro que te ponen una montaña de dinero y luego lo que has conseguido ahora y solo tuvieras que elegir una de ambas, yo creo que la decisión la tendrías clara. O sea, el dinero, el dinero. No. No. No es el dinero. Y eso también me lleva a otra pregunta. ¿Tú dentro de la plataforma, aparte de amigos, tienes personas que tú admires que digas, mira, me parece tan increíble este contenido que hace o estas respuestas o, mira, ¿vale la pena solamente tener mi perfil en Cora por leer a esta persona? Sí, hay varias personas que yo puedo decir que me dejaron impactado hasta el día de hoy con su contenido. Algunas ya no están, lamentablemente, pero sus respuestas siguen ahí. Y he escrito en tantas respuestas. Yo he escrito un poco más de 800 respuestas en 4 o 5 años, pero hoy yo escribieron 5.000, 6.000 respuestas. Así que todavía están ahí para poder leerlas, aunque ya no estén participando en Cora ellos. Y bueno, yo creo que una de las personas que realmente yo más admiro y creo que muchas personas que están escuchando Cora o que participan en Cora lo van a conocer y me gustaría hablar de él porque yo creo que no es nada nuevo, yo creo que mucho lo admiramos, es de David Sánchez, que yo lo conocí, él vive en Barcelona, ya no participa en Cora y él es lingüista y físico. Entonces tiene esa combinación de la humanidad y la parte científica. Y ha sido una respuesta maravillosa, o sea, de una precisión enorme, cosas que son matemáticas, o sea, había una respuesta que donde él ocupaba látex, era de una erudición, pero enorme. O sea, yo aprendí muchísimo de él, hasta el día de hoy a veces leo su respuesta, comparto su respuesta muchas veces y es notable. O sea, es de las pocas personas que conocí en mi vida que fue así que era casi como una especie de enciclopedia humana, una capacidad de moverse por distintas partes del conocimiento y desconectar ideas, que para mí es brillante, o sea, totalmente una de las personas más brillantes que he conocido y aprendí muchísimo de él, ¿no? Y él también estaba muy interesado en informática, entonces así podíamos interactuar. Entonces, sí. Bueno, también hay otras personas, por fin, me gustaría marcar a, que tampoco participa en Cora, pero tiene un grato recuerdo, de Nuria Cardona, bueno, de hecho fue en su momento más que amigo, en su momento, así que imagínate el cariño que tengo de Cora, que la conocía a través de ese medio, y ella escribía sobre psicología, respuestas muy extensas, muy largas, donde yo aprendí muchísimo, porque yo no sé nada de ese tema, así que recuerdo de ella cuando me contaba cómo investigaba, leía artículos, solamente para responder una respuesta de Cora, o sea, era gente que se tomaba muy en serio esto, y claro, tengo un enorme recuerdo de eso, de ella, de su respuesta, como también la de David Sánchez, aprendí muchísimo de ella. O sea, ¿me quieres decir que también es una red social para ligar? O sea, ¿se puede conseguir? Indirectamente, sí, sí, uno, son cosas que ocurren sin esperarlo, ¿no? A través de respuestas, hay interacción. El ser humano, cuando se relaciona con otros, hay la chispa, la chispa de la vida. Totalmente, o sea, ¿me quieres decir que hay personas que dedican su tiempo, bueno, no sería la forma adecuada de expresarlo, que dedican mucho tiempo, muchos días, a formarse y a prepararse para dar simplemente una respuesta a un desconocido? Sí, sí, yo, por ejemplo, no tenía mucho esa estrategia, yo obviamente me demoro, en realidad, como una hora, dos horas, más o menos, como máximo, para responder una pregunta, algunas que son más de experiencia, esa la respondo rápidamente y ya. La verdad es que requiero investigar un poco, esa me lleva un poco más de tiempo, pero si hay personas que tienen como su borrador, porque tú guardas un borrador, tu respuesta, entonces la puedes trabajar el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, entonces hay personas que tenían su borrador y lo irán avanzando cada día, un párrafo, por ejemplo, da poco, entonces podían demorar varias horas, así que si, yo conocí a muchas personas, de hecho, los dos que te menciono, que tenían muchos borradores antiguos, que estaban todavía desarrollando su respuesta, hasta que cuando decían, ok, está lista, la enviaron, así que sí, algo normal, para los que son escritores ácidos a Cora, es algo bastante normal eso, de trabajar bastante en una república. Es que sois para poneros en un museo, o sea, pero para salvaros, en el buen sentido, a mí si me pregunta un desconocido por un grupo de Teclar, Telegram o donde sea, una pregunta que me va a llevar más de 15 minutos, le hago un resumen, le busco la misma esencia, pero es alucinante, es como aquellas personas que escriben en Wikipedia o dan todo su tiempo libre a desarrollar un proyecto open source que no les reporta nada a nivel ni económico ni agradecimiento muchas veces, que esto se vea a largo plazo. De hecho, muchos escritores de Cora también trabajaban en Wikipedia, ¿no? Ah, sí, hay cierta relación. Muchos venían de Wikipedia, están en Cora o se fueron de Cora a Wikipedia, pero sí, había una relación, yo creo que muchas de las cosas que tienen en común las personas que escriben en Cora y me refiero a los escritores destacados, los que dedicaban muchas horas a Cora, creo que una de las cosas que tienen en común es una cierta ética de compartir conocimiento donde el dinero no entra en juego, donde la variedad del dinero no entra en juego, para ellos compartir es lo importante. Entonces, son personas que aportan en Wikipedia o escriben cosas no piden nada a cambio, es como compartir por compartir, es una forma casi yo creo que como de devolver la mano de lo que tú aprendiste, ¿no? Yo muchas de las cosas que aprendí en mi vida lo hice con material gratuito, o sea, es una forma de devolver la mano a las personas que me ayudaron, ¿no? O sea, hay como una cierta ética en cierto sentido y por eso a muchos escritores y escritoras de Cora les dolía tanto cuando la empresa tomaba decisiones como el cambio de algoritmo, se tomaba muy en serio algo, pero muy en serio, o sea, les dolía bastante, yo recuerdo enormes discusiones dentro de Cora sobre eso, pero era un dolor muy grave, o sea, que te cambien esas cosas o que las políticas de Cora estén cambiando, para ello era como que me estuviera traicionando alguien de mi familia, ¿no? Y algunos se iban, entonces era, y eso demuestra la pasión que tenían ellos por compartir y que eso tomaba muy en serio. Pocas plataformas hay que haya justamente lo que has dicho, una pasión, un amor, un proyecto que casi es tuyo de todas las horas que has dedicado, ¿no? Claro, o sea, era realmente tú sientes que estás como colaborando algo y después, claro, mientras más bajas ese cliente, van apareciendo personas que te van validando, retroalimentando y eso es genial y van apareciendo personas que siempre participan y te van a cometer positivos y eso, esas cuestiones son impagables desde mi punto de vista. Es curioso, pero esa ética que me estás mostrando también yo la veo justamente en el otro lado, en el tema del desarrollo de software, el tema del movimiento open source, ¿por qué desarrollas esto? ¿por qué haces libre este código? No, lo hago porque previamente a mí ha habido gente que ha dedicado mucho tiempo en montar este sistema operativo, en montar este framework o este lenguaje y es una manera de volver todo ese esfuerzo y bueno, estoy viendo que pasa en más ámbitos, no somos tan especiales como nos creemos. Totalmente, yo creo que la diferencia es que Cura simplemente en vez de ocupar un lenguaje formal ocupar un lenguaje natural pero es la misma idea, solamente con un añadido con la experiencia personal, que como eso como que era el toque especial a Cura. Y hablando un poco de temas personales, ¿cómo fue tu primer contacto? ¿Cómo la conociste, Cura? En realidad no sé exactamente cómo fue que la conocí, me imagino que googleando cuando estaba aprendiendo programación, Cura surge en el 2010, más o menos la misma época, yo tengo tres años, estaba hablando allá cuando tenía como 21, o sea, estaba recién comenzando en informática y yo era conocido como en el 2012, o sea, tenía 23 años más o menos, así que, bueno, de haber sido googleando, aprendiendo, buscando alguna cuestión sobre informática que llegaba a Cura en inglés en particular, en ese momento, porque Cura en español no surgía, y ahí me encontré, por ejemplo, a Alan Kay, dando respuesta, Alan Kay fue uno de los pioneros de la orientación a objetos, ganador de Touring Award, casi lo añadí al libro, a mi segundo libro, de Mentes Geniales, no lo añadí porque él ya tiene bastante popularidad, así que aquí se pone otro personaje menos conocido, pero él responde en Cura, de hecho, hasta el día de hoy responde en Cura en inglés, entonces, personaje de esa calibre o algún académico de, no sé, 70 años en Estados Unidos de física teórica responde en Cura, entonces, ese tipo de persona, yo leía su respuesta y así, así empecé a leer, simplemente, solamente leer, 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 y yo en una de las respuestas, de hecho, una de las respuestas que más populares son en Cura, que tiene cientos de votos positivos, es una que dice que decía ¿cuáles son los tipos de usuarios de Cura? y yo los clasifiqué, porque bueno, a mí me gusta clasificar, o sea, aquí hay tres tipos de usuarios en esa época, cuando respondí en 2018, tres tipos de usuarios, el primer usuario son solamente los que leen, los que solamente se dedican a leer, todavía no se atreven a escribir, pero ellos son curiosos a estar leyendo distintos tipos de temas. Supongo que serán la mayoría. Claro, la gran mayoría, ¿no? Después están los que yo puse en la clasificación son el corazón de Cura, los especialistas, no sé, alguien que es médico, otro que es artista, otro que es informático, etcétera, son profesionales y ellos responden a preguntas ya de un fundamento, o sea, tienen cierta verificación de sus palabras, tú las puedes verificar, ellos colocan fuentes, citas, ese tipo de cosas. Y el tercer grupo, que algunos se molestaron, de hecho, incluso conmigo, eran los que yo definí como opinólogo, simplemente las personas que opinan de algo, de distintos temas, de cualquier cosa, pero sin una fuente más como precisa que uno pueda como verificar su opinión. Y eso se da mucho en temas como, no sé, de viaje, de comida, y de hecho está muy bien, porque son temas que no son, son subjetivos, entonces esas personas, hay mucho así en Cura, y está muy bien, o sea, los que te dan una recomendación para una canción, o qué ropa comprarte, o a qué ciudad viajar, y por qué te gusta esto, y todo otro, bueno, esos son los opinólogos que escriben de todo tipo de temas, ¿no? Entonces, esos son los tipos que yo definí de usuarios de Cura, que son como lo más clásico. ¿Y en el 2022 sigue siendo patente esa clasificación? Sí, totalmente, yo creo que ahora se han añadido algunos más, porque probablemente hay otros usuarios que están ahí simplemente, por ejemplo, para hacer marketing personal, que eso antes no estaba muy bien visto, pero ahora hay muchos que colocan al final de su respuesta, puedes seguirme en mis otras redes sociales, en mi página web, bueno, eso antes en su momento no estaba muy bien visto, ahora está permitido, y claro, es como que todos, todas sus respuestas se enlazan a otras respuestas de sí mismos, todos giran en torno a sí mismos, están creando su marca personal, y claro, ese tipo de usuario de mi época, cuando yo por fin comencé, no era un poco así, porque en realidad era como, había una cierta quizá ingenuidad, de compartir conocimientos sin ganar nada a cambio, esa gente en fotocoches no dura ni un, vamos, ni un minuto, enseguida lo banean y dicen, aquí no se viene a hacer marca personal ni publicidad, sí, y ahora, claro, se ha hablado mucho de eso, también hay muchas personas que hacen respuestas que son basura, en particular, solamente hacen preguntas para ganar un poco de dinero, sí, y claro, ese tipo de preguntas que son algunas son de hecho totalmente sesgadas, o sea, que te dicen, ¿por qué la izquierda es mejor? ¿por qué la derecha es mejor en temas políticos? Y le envían la invitación para que responda alguien que es del otro bando, ¿no? Entonces, ese tipo de polémica, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno. Esa gente no conoce Twitter, se ha equivocado de plataforma. Totalmente, ahí se puede divertir mucho más. Sí. Vale. ¿Y en qué temática te sueles centrar? ¿Cuál es tu área de expliciación? Todo lo que es ciencia de la computación, programación, sistema informático, software, principalmente lo que yo respondo. Y así casi respondía, porque últimamente no participo tanto, pero sí comparto muchas respuestas. Lo que me olvidé comentar es que en Cuerda tú puedes crear espacios, pero espacios son una especie de foros internos. Entonces yo tengo un foro interno que se llama Había una vez un algoritmo que lleva el mismo nombre de mi podcast, donde hay gente que se suscribe ahí y yo comparto contenido. Entonces todo lo que hago día a día o cada tres días es compartir respuestas ahí. Entonces mucha gente lo ve. Eso es lo que hago. ¿Qué tal funcionó? Bastante bien. De hecho, el podcast surge gracias a eso. De ahí empecé a tener público, porque ahí pude compartir los episodios y la gente se empezó a escucharlo. Y ya tiene creo que 24.000 seguidores, así que va bien. Va bastante bien. Un número bastante bueno para Cuerda, para hacer una red social más pequeña. Así que... Y bueno, a veces escribo sobre filosofía también. A veces cuando... Es un tema que me gusta bastante. ¿Y cómo te siente a ti el tema de la publicidad? Cuando Cuerda decidió quitar esa neutralidad que tenía con el tema de los anuncios, apareció dentro de la plataforma y ahora se habla mucho más sobre el tema económico. O sea, ¿a ti eso te afecta? O sea, a nivel... No de seguidores, porque eso está claro que al final puede ser hasta beneficioso de alguna manera, pero ¿a ti que tú has estado tantos años, más de una década? Sinceramente, a mí no me afectó tanto porque yo sabía que en algún momento tenían que ellos ganar dinero. Yo creo que era algo que se debía venir. Pero sí fue triste ver que muchos se fueron por eso, o por otras cosas similares. Ya no compartían ciertas políticas de Cura y ellos no pudieron entender que al final Cura tenía que subsistir de alguna manera. Yo creo que muchas desde mi punto de vista se equivocaron ellos en pensar que Cura iba a hacer una especie de foro donde todos íbamos a llegar a un acuerdo y a pedirle la opinión a los grandes escritores y como pasa en todas las empresas en realidad, bueno, si te quieres ir lamentablemente te tienes que ir como al final todos son reemplazables lamentablemente y así, yo creo que muchos no lo pudieron aceptar. Yo en realidad me mantuve al margen en esa batalla porque en realidad sabía que tienen que ganar dinero de alguna manera para subsistir. Al final los servidores el hardware se tienen que pagar de alguna manera los servidores de Cura y bueno, esa creo que es la manera menos invasiva. Yo creo que la parte más dura fue cuando le empezaron a pagar a los que hacían preguntas, eso yo creo que fue más maturo porque ahí muchos se sintieron afectados por decir bueno, aquí los que están haciendo el trabajo son los escritores no los que hacen preguntas. Así que, pero bueno, esa fue una ola que al menos pude surfear un tiempo y me mantuve al margen en realidad solamente compartiendo cosas, escribiendo, escribiendo. No me quise mucho involucrar en eso. Sabía que no era una batalla perdida desde mi punto de vista. No, y además todas las plataformas hoy en día tienen publicidad. No se me ocurre una red social, foro, Reddit tiene, Twitter tiene, Facebook, por supuesto que tienes, se basa en eso. Foro Coches también tiene publicidad. Tenía que acabar en algún momento y además al ser cerrada, es una red social donde necesitas tener una cuenta para consumir el contenido, se hace más entendible porque es más difícil vender esa visibilidad. Entonces, es eso o crear una cuota. Pero estoy seguro que a la gente no le gustaría pagar, yo no sé, tres euros o cinco euros al mes para disfrutar ese contenido. Está claro que habría una minoría que sí, lo aceptaría, pero no suele ser el caso general porque ya lo he intentado en muchísimas plataformas y no ha funcionado. Sí, de hecho, bueno, lo que se está haciendo ahora en Quora más es eso, pero claro, eso va a ser un puestaje mínimo de gente que va a pagar eso, ¿no? El resto de cosas se va a mantener igual. De hecho, lo está intentando Telegram, los números aún no lo sabemos, pero sí que Twitter tiene Blue, creo que se llama, el plan de pago, que son cinco dólares si no me falla la memoria, te quitan anuncios y te dan más temas. Listas más amplias y alguna cosa más. No está saliendo, o sea, no lo están promocionando fuera porque ya han visto que no, eso no va por ahí. El usuario lo quiere todo gratis, estamos muy acostumbrados a consumir en internet todo abierto y, bueno, lo que hemos hablado antes de empezar a grabar que cuesta mucho vivir de donaciones, tú ahora mismo tienes un espacio donde te pueden comprar cafés virtuales, te pueden entrar de donaciones y tú también lo estás experimentando. Han sido solamente tres personas que fue solamente el primer día, después ya nadie más me encontró. Sí, sí, ya lo sé, tú esperas. Envío un mensaje ahora para que alguien me quiera comprar un café o una cerveza igual. Traer dinero, traerlo, Todo sirve, siempre. No, pero fíjate, Wikipedia, mira que tiene poder y aún así necesita ayudas de entidades privadas. Si no fuera por ellas, bueno, una pequeña reflexión para también concienciarnos de que el contenido y el conocimiento hay que mantenerlo y no solamente con apoyo, hay que pasar por caja. Vale, yo te preguntaría como desarrollador web, porque al final es a lo que me dedico, tú me lo recomiendas desde los dos puntos de vista, tanto para compartir conocimiento como para adquirirlo como una alternativa, no sé si Start o Webflow sería el sitio adecuado, pero un sitio para seguir formándome, actualizándome, creciendo profesionalmente. No, yo creo que no es una plataforma para apoyo web en el sentido de que no es una plataforma para saber sobre la última herramienta o último framework o alguna comparativa o último lenguaje, lo que está sucediendo actualmente, creo que para eso hay mejores alternativas como Hacker News o Reddit o el mismo Twitter donde yo también me informo bastante de las cosas nuevas que están surgiendo y tampoco una alternativa para Stack Overflow porque Stack Overflow es muy técnico, o sea, yo una pregunta técnica, un error, ¿cómo soluciono este error a través de este código? ¿Cuál es más? Es más bien las preguntas tienen que ver como ¿cómo yo construyo una carrera como desarrollador? Entonces, te responde alguien que tiene 40 años de experiencia y te da una respuesta son preguntas que no son netamente técnicas son una combinación entre experiencia personal consejos y también te pueden añadir alguna cuestión técnica por ejemplo entre estos lenguajes ¿cuál me recomiendas? ¿por qué? Entonces alguien te puede decir mira te muestro un código Java después otro código pero siempre está la combinación de la experiencia personal el consejo como una persona mayor que está dando un consejo a alguien que recién comienza así lo está visualizando ese tipo de cosas no es la respuesta directa a la parte técnica del código aquí está toma listo y se acabó no es un poco más combinando la experiencia personal así que claro si buscas solamente conocer herramientas no va a ser lugar pero sí va a ser lugar si quieres tener mayor amplitud de conocimiento o saber sobre consejos de personas con más experiencia que tú sí puede ser el lugar adecuado para obtener mayor conocimiento sobre ese tipo de cosas bueno pues está está genial un consejo de un amigo ¿no? de un profesional que en otros casos sería una consultoría de pago y aún así tienes el riesgo de que esa persona te venda la moto ¿no? tienes ese problema de que en realidad no domine ese área aquí está asegurado y encima no tienes que pagar nada o sea me parece esto es un chollo esto algo muy curioso me pasó ayer fue que yo tengo que irme a una conferencia en Sofía, Bulgaria en los próximos días más y hizo una pregunta ¿qué me recomienda visitar en Sofía, Bulgaria? y Patricia Vera que es una de las personas que trabaja en Cura me dio una respuesta como una hora después me dio una respuesta que yo creo que ni Street Advisor me da una respuesta en pantalla como ella con su foto o sea me dio toda la ruta que tengo que hacer o sea ya no tengo que hacer nada solamente le doy su respuesta las cosas que tengo que comer los bares que tengo que ir los parques cómo me muevo en la ciudad bueno eso es Cura pero eso es una gente de viajes a medida eso para mí representa a Cura es gente que se toma una respuesta muy en serio y por lo mismo te da una respuesta de mucha calidad bueno ¿y cuál es su futuro? ¿estás notando aquella gente joven que lo está conociendo y se está metiendo dentro de la plataforma? yo creo que sí yo creo que mucha más gente joven está llegando a Cura mucha más gente está participando y yo creo que a Cura de Futuro creo que nunca va a ser una red social tan popular como Twitter porque ataca un nicho más específico de la gente que le gusta mucho leer de distintos temas variados y también le gusta o sea no tiene problema leer largos textos porque a muchas personas no les gusta eso porque si estás muy acostumbrado a Twitter tiene que leer muy poco problemas de atención sí entonces la gente que tiene ese problema Cura no le va a gustar mucho va a decir ¿y esto qué es una Biblia? entonces va a querer escapar pero a los que sí nos gusta leer Cura va a ser muy entretenido y para los que les gusta también escribir es una enorme escuela de aprendizaje en escritura yo creo porque te tomas con gente que escribe muy bien muchos de ellos son académicos entonces leer a ellos constantemente día a día tu escritura mejora entonces tú después te empiezas a atrever a escribir y mejora pero claro ese tipo de personas siempre son menos siempre yo creo que hace una red social más cerrada pero que va a ir creciendo indudablemente y que yo se lo recomiendo a todos yo creo que muchas de las cosas que yo escribí yo escribí libros por Cura en realidad yo no hubiera hubiera conocido Cura no hubiera conocido a las personas que admiré ahí que me sorprendieron yo no hubiera escrito en realidad qué bonito cómo el participar en esta red ha desembocado en que tú hayas cumplido objetivos en tu vida sí totalmente bueno por eso de hecho en todas las contraportadas pongo a Cura como una forma de agradecimiento implícito está ahí como ese de orgullo de haber participado ahí y sobre todo la generación esos escritores que ya no están ahora pero que siempre están en el recuerdo de las personas que tú pudiste aprender de ellos me podrías describir en cinco adjetivos por ejemplo cómo son los lectores de Cura son valientes son atrevidos qué podrías decirme sí yo creo que tienen coraje muchos de ellos son como brillantes curiosos también son incluso algunos se podría se catalogar como casi como activistas o sea luchan por su ideal son idealistas en ese sentido sí y y son simpáticos yo creo que simpáticos fíjate son personas yo creo que muy cordiales en el sentido que no hay esa actitud que se ve a veces en Twitter de que alguien se pone a discutir con otro pero tú sabes que jamás esa persona te va a ceder algo no están buscando la verdad están solamente defendiendo su opinión en Cura si tú argumentas bien la gente puede decir ok te doy un punto y hay un trato cordial de hecho incluso las discusiones se puede llegar a un acuerdo son gente más razonable en ese sentido madre mía pero si Cura es en la antítesis de Twitter totalmente totalmente increíble sí es como un lugar muy razonable incluso los debates que son más duros que podrían ser como temas como la religión y política son mucho menos mucho menos agresivos que lo que es en Twitter vale un poco por ir acabando ¿me podías decir la última pregunta que has respondido y la última pregunta que has publicado? la última pregunta que he respondido wow déjame ver mi perfil lo tengo acá tengo eso vale aquí está a ver oh se escapó espera a ver que ver en Barcelona ¿no? sí bueno la última respuesta que respondí en julio dice ¿qué hacen los científicos de la computación? por ahí yo lo que explicaba fueron como tres párrafos más o menos largos donde explicaba un poco lo que es el científico de la computación o sea el trabajo diario de investigar y después escribir un paper después publicar tu investigación o dar clases ese tipo de cosas porque muchas veces claro hay una parte hay una parte de la computación que está un poco difusa porque alguna gente cree que solamente desarrollar software o estar en una empresa y construir una aplicación y ya ¿no? pero también si tú quieres irte al lado más académico dar clases en la universidad te puedes ir más por ese lado de la investigación científica que requiere otro tipo de habilidades más mucha lectura donde el valor de la escritura es muy importante escribir papers la gente escribe decenas de papers durante su carrera y también la enseñanza saber comunicar tu conocimiento así que bueno eso es lo que he explicado un poco en esa en esa respuesta y la otra pregunta era ¿cuál era la última pregunta que habías publicado? ah bueno la de Sofía Bulgaria esa es la anécdota que te di que me respondieron Patricia Vera que trabaja en Cura ella ella sí trabaja en Cura porque es como parte del equipo del staff de Cura bueno eso igual es algo curioso porque son gente que tú puedes tener relación con la gente que trabaja en Cura o sea hay gente que es parte de la empresa el committee manager y tú le puedes mandar un mensaje privado y te responden o te responden una pregunta entonces en cambio en Cura en Twitter tú no hablas con un ingeniero de Twitter no sabes si lo haces es porque hay algo muy muy mal claro entonces en Cura tú puedes mandar un mensaje privado preguntarle algo sobre la red social y bueno también en Cura hacen meetups anuales donde nosotros nos reunimos y conversamos así que sí esas cuestiones son muy buenas que te dan como escritor te sientes como apoyado por estar ahí no recibes un sueldo pero al menos recibes otro tipo de sueldo como una prensa o un reconocimiento que es algo muy interesante vale y ¿cómo crees que va a seguir evolucionando? ya con esto terminamos ¿qué crees que va a pasar en el 2023 2024 en Cura? yo espero siempre tengo la esperanza que aparezcan nuevos escritores que aparezcan esos grandes escritores como surgieron antes esa gente que aparecía ahí y contía muchísimas respuestas de gran calidad de distintos temas y siempre espero que aparezcan nuevos yo creo que han aparecido muchos escritores nuevos pero que escriben cosas no diría superficiales pero que se nota que no tienen tanto trabajo es la respuesta todavía estoy esperando la nueva generación yo creo que quizá va a llegar esa nueva generación de gente joven que se toma muy en serio una pregunta y responde con mucha calidad y lo bueno es que si lo haces vas a tener el reconocimiento rápidamente en Cura de gente que te va a seguir y vas a poder encontrar un lugar donde vas a encontrar gente que es como tú que tiene mucha curiosidad y sobre todo tienen en común eso son gente con mucha curiosidad no son ultra especialistas en un campo sino que también quieren saber de arte quieren saber de historia quieren saber de medicina de viaje de comida si alguien tiene ese tipo de curiosidad hay que saber un poco de todo bueno Cura probablemente va a ser el lugar y yo creo que con el tiempo espero que aparezcan nuevos escritores y también nuevos lectores cuando aparecen nuevos lectores muy buenos te hacen buenos comentarios también las preguntas que te hacen reflexionar y decir oh mira esto me faltó añadir así que voy a utilizar mi respuesta hombre yo te encargo de conocerte que a partir de ahora voy a utilizarlo al menos voy a curosear voy a estar como tú un par de años leyendo y así eso y falta tu fotografía uy ha puesto hecho con H en este caso voy a enviar un par de años un par de años